Brinda conmigo, esto es traerse a digas Voy a marcharme, para no alargar tu vida Y solamente para ti, a ti su cráneo Y hoy de repente, te apartaste de mi lado Ya te aburriste, de mi humilde amor sincero Sin compasión, que te dice no te quiero Le pido a Dios, que te mande a mi castigo Y que te cobre lo que hoy no has venido Ya te aburriste, de mi humilde amor sincero Sin compasión, que te dice no te quiero Le pido a Dios, que te mande a ti el castigo Y que te cobre lo que hoy no has venido